Jime, que ya volvió, ya está con nosotros en el estudio desde Punta del Este. ¿Cómo estás, Jime? Hola, Sole, muy bien. ¿Y vos? Bien, contenta ahora de verte en persona, pero también estábamos muy contentos de tenerte allá desde el Este. Mirá, hay gente que confirma todo lo que te dije, que me decía, gracias a Jime, era como que veraneábamos de mañana con ella. Más alquita. Íbamos a la playa, hacíamos los paseos, etc. La verdad que hicimos de todo, hicimos de todo. Ayer salió el de Isla de Lobos, que fue uno de los más lindos. ¡Qué experiencia, eh! Una experiencia espectacular, la verdad, nadar con los lobitos al lado, que mucha gente me decía, son malos, muerden, no pasa nada. Saltan, juguetean, te pasan por el lado rápido, pero la verdad que fueron experiencias súper lindas que vivimos en Punta del Este. La verdad que sí. Que hay mucha cosa para hacer, hay que aprovechar, la verdad. Excelente. Bueno, y volvimos a retomar nuestro espacio de mascoteros y en esta oportunidad contanos un poquito de las noticias mascoteras que nos traes. Te voy a contar, tenemos un informe porque mucha gente, ahora la moda es alquilar la casa directamente desde Airbnb. Ubicás la aplicación, ¿verdad? Sí, por supuesto. Las redes de alquiler de casas. Entonces, tenemos una especie de Airbnb que existe ahora en Uruguay, que es una nueva aplicación para mascotas. Vos te vas de viaje, no sabés qué hacer con tu gato o con tu perro y hay gente que se postula en esa aplicación y ofrece su casa. Porque tiene espacio, porque le están los animales, tenés la posibilidad de tener el contacto previo para estar tranquilo de que lo dejás en un lugar de confianza. Entonces, bueno, vamos. Hasta las referencias, que eso también está genial, ¿no? Y hay puntajes, hay puntajes y la gente va votando. Pero ya nos van a contar ellos mismos, los chicos de la aplicación Como en Casa, acá, en Mascoteros. Nos vemos. Las plataformas web de alojamiento para personas ya son un éxito en todo el mundo. Pero ahora en Uruguay también tenemos para mascotas. Rodrigo y Nacho nos van a contar de qué se trata Como en Casa. Gracias por recibirnos. Gracias a ti. Contanos, ¿cuál es el objetivo de esta app? Como en Casa, en realidad, es una plataforma web que junta dos grupos de personas. Las personas que tienen que dejar a su mascota en algún lugar y aquellas personas que ya tienen mascotas o que comparten el gusto por las mascotas y las reciben en su propio hogar. ¿Fue por alguna experiencia propia que surgió esta idea o cómo salió? Esta experiencia salió de mi experiencia propia mía. Hace casualmente, hace un año y pocos meses, fui padre. Y bueno, quisimos en ese momento dejar a Olivia en algún lugar que no sea un pensionado o que no sea un veterinario para que asocie el ingreso de un nuevo integrante de la familia a algo positivo. Por eso nos contactamos con una persona por Facebook que cuida a mascotas. Nos pareció una buena idea, fuimos a visitarla, nos gustó el lugar. Y bueno, al momento de llegar que tuvimos que internarnos, la persona nos falló, nos dejó clavado, no nos respondió los mensajes, nos bloqueó. Y bueno, al final tuve que recurrir a un amigo que no le gustan las mascotas, pero me hizo la gamba. Y tenía la impotencia de no poder decirle a las personas que esa persona no era recomendable. Entonces, eso surgió de una idea, dije, hay que armar algo de esto y vemos en el mundo qué hay. Y bueno, nos junté con Rodrigo y con otro Rodrigo, que es nuestro socio, y hicimos la plataforma. ¿Cómo es la forma de postularme? ¿Bien para ser un anfitrión o bien para dejar mi mascota en la casa de alguien? Te tenés que hacer suscribirte a la página, hacerte un usuario, tanto para dejar tu mascota en la casa de alguien como para volverte un anfitrión de como en casa. Ahí lo que haces, en el caso que quieras ser anfitrión, además de armar tu perfil, armás un anuncio en el que publicás los detalles de tu casa o de tu apartamento. Publicás qué tipo de mascota estás dispuesto a recibir. Hay como rangos de peso, vos podés recibir, si tenés un apartamento pequeño, perros pequeños, si tenés un lugar grande, podés recibir animales más grandes. Y después, en algunos casos, como es el mío también, busco animales, yo recibo animales, soy anfitrión de como en casa, busco animales que estén adaptados a estar con niños pequeños. Y bueno, cuando armás ese perfil, dejas todo eso bien claro y bueno, y subís el anuncio y ya estás, ya formas parte de la comunidad como en casa. Me imagino que la gente debe pensar, ¿qué garantías tengo? ¿Cómo sé si puedo confiar en esa persona? ¿Hay posibilidad de un encuentro previo o de tener una charla antes? Pasan dos cosas. Primero, para contestar tu pregunta, hay posibilidades de tener un encuentro previo. Es más, nosotros lo recomendamos. Por ejemplo, si yo reservara tu casa por el fin de semana, nosotros te vamos a aconsejar, o me aconsejarían a mí en ese caso, decir, bueno, ¿sabes qué? Un día antes lleva a tu perro y que conozca a la anfitriona y a ver si hay buena química, si funcionan bien. Y eso te da tranquilidad a la hora de dejar tu mascota. Y además de eso, como en casa, lo que hace es ofrecer una asistencia veterinaria 24 horas en todo el proceso. Sabemos que los que tienen mascotas y los cuidan y forman parte de su familia, casi todos deben tener asistencia veterinaria, pero no todos necesariamente tienen un servicio de urgencia y alguna cosa que pueda pasar de noche. Por eso es que nosotros insistimos que las reservas se hagan a través de la plataforma y que las personas puedan sentirse seguras de que si tienen algún problema, hay un número para llamar y si el problema es aún más grave, hay un servicio de urgencia veterinaria que va a ir a tu casa y va a ayudarte a solucionar el problema. Bueno, y para terminar, a ver, en este mes y medio de experiencias, cuéntenme cómo ha sido la respuesta de la gente, ¿han tenido experiencias positivas? ¿Alguna anécdota o algo para contar? La respuesta ha sido muy buena, la gente está empezando a conocer, hay muchos que nos dicen, la gran mayoría nos dicen, che, esto me soluciona un problema. Nosotros creemos que también esto, que la confianza va creciendo, digamos, que al comienzo la comunidad necesita justamente formarse y que empiecen a tener calificaciones los anfitriones. Se puede calificar a partir de la experiencia. Claramente. Y tú después poder filtrar, decir, bueno, yo quiero los mejores calificados, quiero los que estén cerca de mi casa, quiero los que reciban perros como del tamaño de mi perro, y la respuesta de las transacciones, como decía Nacho, de las transacciones que ya hemos tenido, ha sido muy buena. Sí pasa que hay muchas dudas, muchas consultas, pero para eso estamos nosotros. Y hasta ahora todo ha salido muy bien, y la verdad que la gente está realmente contenta con la opción, y estimamos que a medida que el uso siga creciendo, va a ser aún más sólido todo el proceso, digamos. ¿Qué tipo de mascotas se pueden dejar? ¿Solo perros o otras también? Por ahora, perros y gatos. Hay un cuadradito que dice otros. Quizás hay alguien que tenga, no sé. Un mini pig. No sé, puede ser. Un pajarito. Si hay un anfitrión que esté dispuesto a recibirlo, y los veterinarios lo conocen al animalito, está todo ok. Muy bien, entonces ya saben, como en casa.uy, una solución creada por amantes de animales, para amantes de animales, para estas vacaciones, que hacer con tu mascota. Gracias chicos. Gracias a ti. Muy interesante, Jime, porque bueno, ha sido noticia un hecho a lamentar, ¿verdad? De una mascota que fue dejada en un hogar, que falleció. También me comentabas un caso, ¿verdad? De que le extraviaron su mascota. Así que bueno, quizás a través de esta aplicación se pueden tener mayores garantías, referencias, que a veces no es fácil tener, de esos lugares donde te cuidan tu mascota cuando te vas de vacaciones o de viaje. Me pareció una iniciativa, bueno. Y tener una comunicación fluida, ¿no? WhatsApp, acá estás con tu perro, fotito, eso me parece que está bueno para estar tranquilo cuando uno está lejos. Totalmente, y lo que hablábamos siempre, bueno, lo que hablábamos justo a raíz de esto que comentaba recién, de la mascota que murió con Winter, que sabe mucho, ¿no? Médico veterinario, que es importante eso de la adaptación que conversabas recién, ¿no? Una previa. Que se reconozca antes el lugar, tener un contacto previo para que se pueda adaptar mejor porque es difícil para ellos. Sí, y también se puede dejar la comida, la comida favorita de las mascotas porque los mascoteros les recomendamos siempre Max. Es el alimento balanceado más completo para perros y para gatos, con los sabores más ricos y siempre que compras la bolsa de 20 kilos, te llega uno de estos regalos espectaculares. Nosotros les decimos que lo pidan a Ciudad Aventura al 2486-1339, que los envíos dentro de Montevideo son sin cargo. Así que... Perfecto. Compren su bolsa de Mac.